Hoy en Noticias de la Mañana, estamos a vísperas de la temporada navideña y de fin de año, así como también a la temporada playera. Por eso el Dr. Leber, en nuestro segmento de cirugía estética, hablará sobre los adelantos en cirugía de glúteos, para que luzcas un derrier brasileño en traje de baño. En cocina, el chef Beto Saldarriaga nos presenta un delicioso arroz con concha, ideal para degustar en familia y muy fácil de prepararlo. En nuestro segmento de psicología, analizaremos por qué en diciembre el índice de suicidios aumenta, la salud mental es muy importante y debes estar siempre alerta ante cualquier síntoma. Y en nuestro segmento de odontología infantil, junto a nuestra invitada, analizaremos las soluciones que se brindan ante el mal aliento en los niños, información, entretenimiento y contenido de valor, solo aquí en Noticias de la Mañana. Bienvenidos. Señoras y señores, como siempre es un honor, es un gusto, es un privilegio poder estar junto a ustedes, si está desayunando, muy buen provecho, conéctese con nosotros, tome asiento y disfrute del mejor material de todas las mañanas. 9 y 36 de la mañana y así estamos iniciando Noticias de la Mañana. Hoy es el día miércoles, miércoles mitad de semana. Amanecimos con un poco de los ánimos más bajoneados, pero bueno, en todo caso, tenemos que ponerle fe, alegría, optimismo. Sí, yo lo sé, amigo, lunita. Bueno, lamentablemente la selección de Ecuador no clasificó a octavos en final, pero hay que ponerle buena cara, buena vibra. Somos una selección que sigue haciendo historia, somos la primera selección en la historia de los mundiales que ganó al anfitrión, que ha hecho que uno de los equipos más fuertes de la historia del fútbol, como es la naranja mecánica, Países Bajos, tuviera miedo y dijera, ok, con el empate nosotros nos sentimos contentos y además ustedes debieron habernos ganado. Hemos hecho historia, nuestros jugadores son jóvenes, la segunda selección más joven de este mundial después de Estados Unidos con un promedio de 26 años. Tenemos todavía caña para poder en las próximas eliminatorias y sobre todo Copa América que ahora se viene para ponerle buena vibra. Hoy la selección ya no está en el mundial, definitivamente la tristeza nos invade, pero tenemos que ponerle buena cara. Viremos la página, sigamos proponiendo y sigamos alentando nuestra selección porque se vienen cosas mejores. Fue esperanza y sobre todo optimismo. Ahora sí, déjenme por favor decirles porque acá hay algunas personas que estuvieron gritando el día de ayer y tienen molestias en su garganta. Les arde o les pica, pues para esas molestias yo les traigo Gloranta, un caramelo con ingredientes milenarios que ayudará a calmar la garganta. Cálmala rápidamente con sus dos sabores, jengibre y el elixi, ya lo sabes, pero a Gloranta con sus dos sabores. Jengibre y el elixi y su práctico empaque se echen con cuatro caramelos. Gloranta, aliva rápidamente, tú, gar, gloranta. Bienvenido, y todo el así, nuestro amigo el Chef Beto nos ha visitado el día de hoy y va a preparar un riquísimo espectacular arroz con gozo. Y para eso se encuentra nuestra querida Emiliana Valdés junto a él. Muy buenos días, good morning, how are you? ¿Qué tal, chico? Bueno, eso, poniéndole saborcito, ¿no? ¡Hoy día jueves! Estamos recuperándonos esa tristeza, pero así es el fútbol, ¿no? ¡No te vas a comer, Roberto! Hay que saber ganar y hay que saber perder, ¿sí? Bueno, sí, 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 es verdad. Correcto, listo. Hoy vamos a ganar con unas buenas noches. Pero cuando estamos perdiendo, donde más necesitamos apoyo, ¿ah? Con la comida. Ojo, porque cuando vamos ganando, todo el mundo está contento y cuando perdemos, ahí es donde necesitamos el apoyo. Así como lo necesita la selección en este momento. Así es, Betito. ¡Listo! Bueno, vamos a quedarnos con la comida. Vamos, entonces. Arroz con conchas. Hoy día es festival de conchas, porque así como vamos a hacer un arroz con conchas, no le provoca un cevichito de conchas. Sí, 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 sí. Entonces vamos a hacerle una leche de pantera también. ¡Ay, qué delicia! Ya, listo. Cuidado que se franciaca. Ya lo vamos a hacer, vamos por partes, ¿sí? Primero, presentamos a las conchas negras. Ok. Ahí, ya. Está moliendo, Betito, ¿verdad? Por supuesto, como pueden ver, ahí están las conchitas negras, vivas, enteras, todavía no están sacadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es fresco, señores, esto es del momento, y por eso voy a elegir una conchita por aquí, para ir abriéndola, para que vean la forma en que podemos abrirla. Betito, ¿dónde las conseguimos más fresquitas? Mira, en el mercado, en el mercado donde estén así en ruma. Ok. Ya, listo. ¿Qué es lo que tienes que fijar? Las conchas negras congeladas a mí no me gustan. Ya, Betito, ¿qué es lo que tienes que fijarte para poder hacer una buena compra de conchas? Entonces, lo que tenemos que hacer es golpear dos conchas. Ajá. Ya, y siente, tic, tic, normal, tic, tic, tic. Si siente hueco, toc, 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 como que hay un hueco, está dañado. Ahí, la cosa, por ahí no va. ¿Listo? Lo que hago yo, con cada concha, sí, puede tener un abridor de concha, un cuchillo, listo, con tranquilidad, yo voy a hacer aquí, ahí, no me falló. Miren, aquí, levemente huelo, frescura, mar, apenas huela un poquito, que está como que abomadito, sáquenla, porque si no nos daña todas las conchas. ¿Ok? Yo tengo algunas abiertas aquí, ¿cuál es el proceso para sacarlas de la concha? A ver. Primero, poner la cuchara así, ¿sí pueden ver? Ajá. Con los dos dedos lo que vamos a hacer es ir sacando de esta manera aquí, miren, voy a hacer una muestra, de un lado y del otro. Ya, más o menos como el abogado, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene del centro donde se agarra, entonces, de un lado de aquí y del otro lado le saco ya lo del centro, ¿listo? Perfecto. Así vamos a ir sacando todas, vamos a ir reservando el jugo para lo que va a ser este arroz con concha y esta leche de pantera. Lo que voy a hacer es calentar la sartén para empezar con un refrito de cebolla, tomate y pimiento, no sin antes ponerle el ajo. ¿Listo? Ok, voy a machacar aquí. Mientras vas cocinando, Betito, no te andas a ir comiendo la conchita. Obvio. ¿Cómo se va? Yo no le se va llenando. ¿Como una conchita con limón? Sí. La mamá. Oye, como que le pide el interés, Beto. Ahí va, vamos a ponerle ahí una copita de limón y vamos a ver cómo se levanta porque está fresquita y natural. Se ve, se ve súper bueno. Miren, 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 ahí, 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 vaya, a ver qué tal. Tiene la cucharadita, por favor. Cuidado, se mancha, es muy peligroso el tema del juguito de la concha en la ropa. Tú me dices que siempre de los extremos, ¿no? Sí, de los extremitos. Aquí, miren. Ponga su mano así. Ajá, así. Ah, no, así. Así sería. Ahí. Ya, perfecto. Voltea la concha aquí. Primero saque de acá y de acá. Ok. Que es de donde está prendida. Aprendiendo a comer concha con Betito. Ahí está, ahí está. Ahí, ya, salió. Ahora puede comérsela. Aquí está lo que está. Es un poquito que es de ahí. De la raíz, de la raíz. Sí, cuando hay conchas negras grandes, hay quienes les gusta cortarlas a la mitad para no sentir tan grande la concha. Y la pata de mula, que es una concha gigante, tiene otro tipo de preparación, porque esa sí es dura, ¿ok? Hay que tener cuidado porque muchos creen que se puede tratar igual que la concha negra. No, igual son deliciosas. Y para este arroz no voy a cocinar mucho la concha negra, cuidado, porque si no se me pone dura, pero eso más adelante, ¿ah? Ok. Oye, está fresquita, está súper rica. ¿Qué tal? Vamos a poner la cebollita, el pimiento y el tomate a la misma vez, no hay ningún problema. Perfecto. Porque ya tengo caliente y por un costadito le voy a poner el ajo triturado o licuado. Ok. ¿En pasta también puede ser o no? Sí, aquí triturado me queda en pasta. Ah, ya. Ya, así que no hay ningún problema si no lo licúan con un poquito de agua y listo. Y si quieres lo pica. Pero para mí, molido, licuado o triturado es mucho mejor. Le sale más el sabor que queremos sacarle en la fritura, en el refrito. ¿Sí? Mire, ahí, 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 listo. Listo. Vamos a sacarle entonces una parte por aquí. Ok, yo le puse aquí tres ajitos, pero le voy a poner lo que equivale a dos, más o menos. ¿Sí? Uy, el ajo le da un toque especial, por supuesto. No estoy utilizando aceite con achiote y no es que le vamos a dar el color negro con salsa china. Cuidado, porque hay quienes le ponen la salsa china para ponerlo negro y no es así. Y está mal. Tiene que predominar el sabor de la concha, no de la salsa china. Y mucho más si es que la salsa china son espesas y tienen un sabor muy fuerte, porque se nos van a ir para la salsa china. Y no es ajo, es arroz con concha. La clave es el juguito que está aquí. El juguito que está ahí, sí. Ok, ya. Mire, yo tengo aquí el arroz precocido, o sea, cocido normal aquí, ya, con un poquito de sal. Ok. Con rubio, como uno lo cocina. Ya, pero tomar en cuenta que después le vamos a poner el toque de sal necesario. Perfecto. Antes de ya servir. Listo. Ahora, lo que vamos a avanzar en este punto es a freír, vamos a poner. Recapitulamos. Ahí tenemos cebolla. Cebolla. Ahora, el ajito, cebolla colorada, tenemos pimiento y tomate. Ok. Vamos a ponerle aquí pimienta, vamos a ponerle comino. Comino, un poquito de sal. Y vamos a ponerle un poquito de sal. Al final rectificamos, como le digo. ¿Listo? ¿Orégano no, no? Orégano no, pero la hierbita sí, le podemos ir poniendo un poquito en este punto para sacarle sabor y al final es distinto ponerle fresquito ya al final. Perfecto. Mira, mira cómo tenemos esto de aquí, esto que agarre sabor. Vamos a ponerle un poquito de mostaza, la mitad de mostaza que hay ahí, ya. Y si usted está en casa y es de los que le gusta la chicha de jora, se la va a poner. También. Y si no, un poquito de cerveza. Ya. Si es helada, mejor. Ok. Bueno, aquí vamos haciendo el reprito. Ya, ok. Nos quedamos en esta parte. Nos quedamos aquí en la siguiente parte, vamos a poner las conchas, vamos a hacer la mezcla y ya tenemos adelantada la leche de pantera. ¿En la siguiente parte se pone más difícil? No, más fácil. ¿Más fácil? Se lo juro. Bueno, si esto ha sido facilito, me imagino que lo va a tratar. ¿Están condiciones de hacerlo hasta el momento? Sí, 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 perfecto. Listo, ya regresamos, ya regresamos. Bueno, continuamos con los chicos que ya están desesperados también para saludar a todos ustedes, amigos televidentes, queridísimos en este día jueves. Ahí está la nena, Roselena y por supuesto pues Isaac, José Luis. Chicos, con ustedes. Con buen ánimo, con buen ánimo después de todo, pero igual lo importante es que estamos vivos. Así es, por supuesto. Y celebrando la época de Navidad, ¿es ya? Sí, ya, hoy 10.30. Ya, hoy 10.30. Yo vengo escuchando un villancico en mi carro, pero a mí me encanta, a mí la época navideña a mí me encanta, me fascina y yo le voy a subir, pero me recordé que hoy 10.30. Sí. Pero mañana lo subo de mi carro. Espérate, Lunita, que vamos a escuchar el villancico José Luis, ¿qué le gusta? La, 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 esa es buena, buena. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cuál es el inicio de Navidad? ¿Cuál es el inicio de Navidad? eres tú, es a ti no quiero no quiero uy, ¿qué fue eso? no puede ser ¿qué pasó? all I want for Christmas Christmas is you no quiero regalos, solo te quiero a ti eso es lo más importante eso es verdad, eso es lo más importante la familia, los amigos hay muchos casos que ya no estás con un familiar dímelo a mí, que perdimos a mi suegra este año te lo prometo, va a ser complejo, complicado pero al fin y al cabo aparte es un momento no sé, a mí me da mucha energía positiva, muchas buenas vibras hay buen ambiente es correcto y hay que siempre pensar en lo positivo de la vida en lo bueno que Dios nos ha dado y por supuesto, recordar el nacimiento de Jesús es la clave de todo lo más importante, mi querida que me di por la cara que pusiste la Rosita está sexy no, 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 no Rosita está sexy hoy día Rosita la decota está por acá la decota está por allá la decota está por allá bueno chicos, hablando de la época de la Navidad nos vamos a contactar con nuestro compañero Jorge Salazar que por supuesto está justamente en este lugar como yo les contaba mi primera Navidad de casada allá fui para comprar y poder tener la ilusión de el arbolito sí, por supuesto tú sabes, el primer año de casado no está pero economiza y realmente no gasta economiza no, hay nada con la vecina entonces nos vamos para allá porque no solamente usted va a encontrar cosas con muy buen precio sino que de muy buena calidad le va a durar y aparte cosas preciosas y lo más lindo la atención de la gente así que nos vamos a las cuatro esquinas porque Navidad ya llegó por allá y también puede llegar pronto a sus hogares Jorge, ¿cómo están? buenos días buenos días con todos continúa en el mercado de las cuatro manzanas centro de Guayaquil para que seguí un poco entre las calles 6 de Marzo Huancabilca Pío Montúfar y Manaví son cuatro manzanas que acogen acogen a 900 comerciantes que en su mayoría están ofreciendo todo tipo de artículos relacionados con los festejos de Navidad y fin de año para que engalane su casa para que le dé color le dé vida y pueda pasar un momento hermoso en este mes venidero solo falta un día para que ya venga diciembre y compartir con los nuestros en nuestros hogares festejar esta fecha tan especial y vemos cómo se imponen acá los árboles de Navidad ahora de todos los colores uno de los más elegantes para mí el color blanco ese arbolito yo no lo ven cuesta 200 dólares 2.30 piden pero regateando como es característica acá se lo deja hasta en 200 dólares vamos a hacer un pequeño recorrido porque no solamente acá venden pesebres con sus respectivos sus respectivas creaciones de los nacimientos ni árboles sino también todo tipo de de adornos navideños todo tipo de artículos para que embellezca la sala de su vivienda hace un momento hicimos una compra llevamos con 45 dólares tengo 50 pero los 5 es para el taxi me dijo la doña Patricia de Arriaga y con 45 dólares compramos un árbol de 18 dólares dos juegos de bolas se llaman ¿no? en 10 dólares y dos luces en 5 más 12 dólares el pesebre 45 dólares yo quería preguntarle doña Patricia la verdad es que está muy económico me salió barato ¿qué más usted ofrece en esta época del año en su local? bueno en este año lo navideño hay muchísimas cosas tanto como lo que están fuera en los centros comerciales está recopilado aquí con todos los mejores precios aquí dentro de este mercado de las 4 manzanas paga lo que es no pague de más tenemos de todo todas novedades todos los colores de tendencia todos los árboles desde el más pequeño hasta los modelos americanos muñecos pie de árbol regalos muñecos inflables y todo lo bueno es que todo al mejor precio los muñecos inflables eso me ha llamado la atención ¿no están ubicados para presenciarlos por acá? bueno vamos les decía más temprano que acá casi la mayoría de los locales se dedican a vender artículos relacionados a la navidad que bonito ¿qué cuestan? ese es un redondo del grande donde está incluido papá Noel muñeco de nieve y árbol y árbol y sube todo esa nieve está por el costo de 85 dólares el muñequito pequeño inflable papá Noel está en 20 dólares el soldadito está en 50 el muñeco de nieve que tiene luces ese está en 50 hay una también chimenea y hay variedades también listo muchas gracias muchas gracias doña Patricia nos quedó muy claro de todos los precios todos los modelos como caracteriza este lugar los horarios son de 7 y 30 de la mañana a 19 horas con 30 minutos 12 horas de atención para que usted pueda venir y abastecerse para que el niño no le reclame papito quiero el árbol quiero las dulcecitas buenos días buenos días listos para atender al cliente amigo dígame por allá están las niñas que están las niñas que hablan vamos a buscar las niñas que hablan buenos días buenos días bueno un poco de pánico escénico me imagino en cambio acá veo que ofrecen bastantes luces los modelos llaman mucho la atención como hombre no sé mucho de estos detalles las mujeres son más especialistas en tema de diseñar estos adornos y tratar de combinar los colores y demás amigo buenos días listos para atender a la clientela si ya estamos aquí listos para atender a toda la clientela que era en el día de hoy han subido o han bajado los precios de los foquitos por ejemplo ahorita estamos como ya se acerca la navidad dando buen precio barato barato exactamente para que nadie se quede eso es un foquito listo amigo muchas gracias muy amable bueno yo con este fondo bastante colorido y que ya también ya uno ya tiene ese sentir ¿no? de la navidad y ahí se cae por acá unas bolitas este ya uno se contagia de este espíritu navideño y también fin de año que celebramos no solo en Ecuador sino a nivel mundial me despido queridos compañeros yo aquí voy asegurando yo hice mi compra de 45 dólares repito y me despido con esto un árbol de metro y medio casi de mi porte árbol pesebre con todos los juguetitos incluidos todos los muñequitos allí dos huevos de bolas para colocarlas en el árbol y los foquitos dos foquitos también 45 dólares me solo 5 para el taxi me despido buenos días muy buenos días mi querido ahorita ahí está bueno luego de bolas de foquitos árbol árbol y demás un buen precio un buen precio hay que llevar a Emiliano para que hagas su casa navideña oye y el ecuatoriano sobre todo el guayquileño no arregla su casa navideña sino que pone la navidad pone la navidad claro el guayquileño no arregla su casa con la navidad voy a poner la navidad todavía no lo voy a hacer no lo voy a hacer este fin de semana lo voy a hacer porque es lo que me queda el libro porque ustedes saben que diciembre este sábado lo voy a hacer y dice Mario el sábado va a ser todo el sábado la vecina el sábado no porque tiene una fiesta sí pero antes de no ya porque si no no mira te va a ayudar si me ayudas me voy contigo bueno tú ya pusiste la navidad yo ya la puse tú sí pusiste la navidad este sábado voy a apretar el Isaacsito si ya puso la navidad y con Ursulita ya está ya 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 con Ursula ¿qué compraste con Ursula? ayer se reunieron de mí pues saliste es pie de polvorosa porque se fue pues se fue pues pidió para llevar pero hay que ver si se iba a reunir conmigo dijo que se iba a reunir ay ya perdón si te estás poniendo no 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 acá nosotros acá nosotros no ponemos la navidad déjame decir ¿no? hacemos la navidad qué lindo ¿no? hacemos la navidad no eso es también bonito pero no definitivamente sí justamente que vas a buscar en el diccionario no sé si le puedes ayudar por favor aquí justamente ahí está ahí está ahí está mira Isaac Isaac y Úrsula ay qué bonito ya 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 pusimos la navidad está lleno está lleno de bolas ah claro odio oye ese fan Isaac Úrsula debe haber puesto eso también en el interno ustedes no están en la foto ustedes no están en la foto ustedes no están en la foto no porque nosotros tomamos la foto entonces ya juntos un, dos, tres chis chis qué es lo que le hace falta bueno ya entonces le faltan unas 300 latas ahí ese árbol está guachento oye lo importante es el amor eso sí y poner y poner y poner la estrella la gente se pelea por pelear la estrella sabes que yo he visto muchísima gente que ahorra tanto que no le pones mucha cosa y se ve bonito el árbol de navidad oye yo pienso que esa está la clave ponerle amor a lo que hace me uno a tus palabras mi querida Roselena lo importante acá no es que es tan ostentoso sea si no con el amor con el cariño con el que tú le pongas a las cositas así sea chiquitito por favor quiero volver a leer más de celular yo lo veo soy ciega no pues le falta un par de juegos de luces sabes que entonces amigo qué tal si me financias eso dale no financias vamos nosotros y te ayudamos y te ayudamos este sábado este sábado vamos grabemos esa nota quieres hacerle conmigo José Luis sí al recordar con Rosa si es que le dan chance si tiene permiso el sábado este Emiliana y todos para hacer el arbolito entonces todos nos unimos en un solo corazón para hacer el arbolito hay que poner la navidad y noticias de la mañana oye pero yo no sé como tanto presupuesto pues dice que le faltan luces que le faltan le faltan más muñecos le faltan listones usted no haga planes que hay que ver si puede o no puede si le da permiso oye yo si le puedo ir a ayudar a mi compañera y amigo a mi me dijeron una frase prohibido prohibir a mi a mi no me prohíben nada déjame decirte entonces nos vemos el sábado quiero contarles que mañana vamos a perdón hoy de tarde vamos a poner la navidad aquí en noticias de la mañana cosa que mañana ya vamos a tener hoy la ponemos aquí hoy la ponemos que lindo claro el ecuatoriano no dice voy a arreglar con cosas alucinas no pones la navidad ya pusiste la navidad ya ya la puse le gusta el tema el tema de la navidad blanca a ustedes le gusta no porque a mi si me gusta pero me parece que no es tan real porque aquí no hay blanca navidad aquí es multicolor pero igual tú sabes que papá no es bueno a mi me gusta en los Estados Unidos a mi me gusta a mi me gusta rojo y verde a mi también me gusta mucho color me gusta y dorado me gusta me gusta mezclar bueno con dorado al productor quiere fucsia el árbol si rosado dice que le gusta rosado con plateado pero a mi si me gusta el típico color de la navidad el Christmas que es rojo Christmas que es el rojo el verde el osito gracias Luna el osito el papá noel el muñeco de nieve si me gusta toda esa historia el verde y la luz multicolor pero no te pones a la mujer a la mujer casada oye a la mujer casada de este año de Emiliano es muy guapísima ¿tú ya pusiste el arbolito? es que en mi casa en mi casa solamente tengo un mueblecito pequeño tengo una mesita que me donó mi suegra del padre o sea todavía no tienes árbol entonces ya el arbolito vendrá por eso es que no tienes almuerzo chiquito primero tengo que armar bien la casa porque aún me parece espérate escúchame justamente ayer que yo estuve justamente ayer que yo estuve aquí en el canal vi que Marito tenía en su escritorio un arbolito chiquito y yo que dije quiero un arbolito así para regalarle a Emiliano para Navidad para que tenga en su casa porque yo sé que tú ahorita estás a ver que tienes otras prioridades pero que haces uno chiquito y le decía a Marce Marce vamos a buscar un arbolito me mató hay arbolitos de 40 dólares de 50 de 100 o sea quiere decir que esos regalos que le dieron en Navidad cuando se casó el matrimonio estaban pebres esos regalos de matrimonio pebres discúlpame ella se casó con una mujer y el hombre hay prioridad después la prioridad es un árbol es prioridad oye y qué tal si nosotros nos unimos para poder ir también a la casa Emiliana y poder adornarle un arbolito de hecho ese sería una excelente idea como no tiene nada entonces sería vamos a poner nuestro conviviente la otra acción que le digas a Hugo que te haga un árbol de madera pero te llega para diciembre de 2023 cuando ya tienes la mesa la casa lista yo con Hugo no te ríen cuando ustedes arreglen la casa pero tres años después te les entrega la casa de Emiliana la casa la casa de Emiliana yo prometo hacer chocolate ya el año pasado te compraste un trencito que da vueltas todavía lo tienes era lindo yo vi las historias de hecho le puse un corazoncito a Abigail porque vi las historias de la decoración de tu casa hermosa me encantó ahí está ahí está ¿qué fue que te puso la navidad? no no me puso entonces está así establecido vamos a la casa Emiliana a poner nuestro el tuyo se lo merece porque imagínate recién ella está empezando así que no, no, no se lo merece para ayudarla de verdad yo con cada chicos siempre voy a tener las puertas abiertas para todos ustedes y más aún siempre a celebrar la navidad y ya vamos a Lunita para que nos pongan los villancitos ay sí y paneretas paneretas bailamos me gusta mejor y el chocadito de flat aceptado ay Luna cuánto hay dice Luna a la cuota 20 dólares 20 dólares escuchen escuchen Luna está grabando unos pendrive con las bailables de los 22 para el Luna Mix para el carro lo máximo para la cosita para el DJ mi querido y sacito dígalo cantando tú se bailas en el carro exacto sí yo bailo así oigan bueno ahora sí perfecto entonces ya quedan establecidas las cosas nos vamos con Lunita porque pone los bombazos y los cañonazos 2022 navideños siendo exactamente las 10 y 1 de la mañana quiero hacerles una pregunta importantísima ¿sabe por qué usted necesita y su cuerpo necesita magnesio? déjeme decirle que regula más de 300 funciones bioquímicas el magnesio ayuda a la obtención de energía a la reparación de tendones y previene daños musculares acelera la recuperación estimula el cerebro y te relaja del estrés entre otros tantos beneficios entonces te vuelvo a hacer la pregunta ¿estás consumiendo y tomando magnesio? te recomiendo pues Multimag único con cuatro fuentes de magnesio orgánico que te brindan una mejor absorción así que ya lo sabes para que tu cuerpo funcione en su mejor versión toma Multimag porque si es magnesio es Multimag ahí me gustó nos vamos a un pequeño corte comercial pero ya regresamos porque mira está aquí ¿eh? seguimos con más de noticias de la mañana si se está conectando pues bienvenido ahora sí exactamente a las 17 vamos a adrecerles las más recomendaciones importantes porque nosotros nos gusta recomendar cosas también que van a ser de beneficio con usted ¿tienes la piel grasosa por si acaso? ¿tienes barrichos, puntos blancos o puntos negros? pues si tienes esos problemas en tu piel debes cuidarlo muy bien ya que no todos los tipos de piel son iguales por eso yo te recomiendo BioClean que no usa colorantes artificiales ni grasa animal BioClean combina lo mejor de la ciencia médica con los más efectivos ingredientes naturales jabones y gel para una limpieza efectiva y segura ahora con BioClean puedes lucir una piel sana, limpia, suave y con la seguridad que usas un producto que cuida realmente de ti te lo recomiendo yo prueba BioClean porque verás que BioClean es otra cosa ahora sí a propósito que estamos en el mundial y bueno de las diferentes emociones que estamos teniendo en este preciso momento sí, claro que sí todavía la tristeza es eminente déjame decirte Jefferson como que no en todo caso tenemos nuestros corresponsales nuestros reporteros que están ahí dándonos el pie y dándonos la información a punto para eso se encuentra nuestro compañero Molestina que nos da un reporte importante desde Qatar muy buenos días amigos conectamos contigo fuerte abrazo hola amigos de Noticias de la Mañana un abrazo grande para todos ustedes bueno y como notarán ya está aquí terminando el sol se acaba la jornada y ahora sí arrancará el fútbol que a las 6 de la tarde horario local arranca el primer turno futbolístico con los grupos que se empiezan a definir grupo C después el grupo D que será a las 10 de la noche hora local miren acá las playas muy bonito todo tranquilo con obviamente con una vista espectacular de todos los edificios de West Bay aquí mucha gente presentes tranquilos pasándola bien esta es una playa abierta que no tiene costo muy buena temperatura y la verdad es que se la pasa bien se la pasa tranquilo de todas formas para nosotros que es un día el día después el día diferente que no es tan agradable ya con una selección ecuatoriana de fútbol que ha empezado a partir a territorios diversos algunos van a Ecuador otros van a México otros van a Europa pero definitivamente hacer sus vacaciones e ir cerrando esta aventura mundialista mucha gente con cara larga pero bueno nosotros también acá cerrando la jornada porque ya se vendrá el fútbol mire Pepo allá muestre muestre para allá todos estos barquitos solo tienen las banderas de todos los países incluida la Ecuador también allá el recuerdo la semana pasada el sábado pasado salieron todos los barquitos a recorrer que es una de las presentaciones de FIFA de la representación de los 32 países que han clasificado pero bueno como ustedes notarán muchos argentinos muchos mexicanos también presentes que han dado el color a esta Copa del Mundo y así les presentamos esta que es la playa la playa de Catara que está realmente muy bonita todo muy tranquilo y la gente que ya va agarrando todas sus cosas porque se viene el fútbol nosotros ya con la cámara del querido Pepo Orbor nos estamos yendo no se me distraiga Pepo y claro vio a gente en bikini y ya se distrajo el Pepo tranquilo Pepo bueno nosotros nos vamos señores sean ustedes ahí en Estudios Centrales mientras ya se viene la noche aquí en Catar pasenla en aquí estamos con el doctor Jaime Leved amigo de la casa siempre es un honor tenerlo aquí doctor bienvenido para hablar de este tema tan interesante el implante de glúteos hace mucho tiempo no lo escuchamos pero nuevamente sale en tendencia por así decirlo pero doctor exactamente que es lo que ha cambiado que ha mejorado la técnica bueno pues gracias por la invitación como siempre hola 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 mira los implantes de glúteos han tenido subidas y bajadas yo cuando recién comienzo a colocar implantes de glúteos años 97 con las con la la característica de silicón mucho mejores la forma del implante mucho mejor de tal forma que decidí hace unos cuantos meses comenzar a colocar implantes de glúteos y vi una gran diferencia en los resultados en la forma del glúteo por eso hoy vamos a hablar sobre el implante de glúteos acordémonos que han habido aquí estamos viendo aquí estamos viendo justamente la colocación del implante de glúteos es una incisión entre los dos glúteos pequeña y se coloca el implante como van a ver esta forma es anestesia peridural no hay que ser con anestesia general se coloca el implante y queda bien colocado miren miren como quedó precioso bonito de una forma natural que es lo que estamos buscando con la bajada de curva si ven miren la diferencia el antes y el después la diferencia la diferencia la diferencia ahí está el paciente con un tape que colocamos por una semana 10 días y la paciente es una paciente modelo que fue a trabajar al quinto día claro suave siempre he dicho yo tomarlo suave pero al quinto día fue a trabajar está perfectamente bien y es una de las cuatro pacientes que hemos hecho y se puede sentar se puede sentar porque cuenta que uno se sienta en el glúteo se sienta en la pierna en la parte en la sobrenalga como le dicen exactamente no se sienta en el glúteo nadie siente en el glúteo doctor pero que tiempo dura esto en el cuerpo o con que frecuencia hay que cambiar mira esto es diferente a los implantes de mama estos implantes de glúteo están hechos para que dure en teoría para siempre no hay necesidad ahora hay como todo procedimiento puede haber ciertas evoluciones distintas que pueden hacer que te cambies el implante por ejemplo también puede haber una contractura capsular así como la hay en la mama se puede hacer contractura que observan los glúteos puede haber durante la cirugía pueden haber eventos que pueden hacer que inclusive que te saquen los implantes por ejemplo hay pacientes que no siguen las instrucciones que están en un área un área no tan estéril no tan estéril entonces si tú no sigues las instrucciones específicas puede infectarse puede haber un seroma pueden haber ciertas cositas todo se evita si es hecho por un cirujano plástico miembro de la sociedad contra la cirugía plástica que tenga experiencia en implantes de glúteo aquí pueden ver mira es impresionante el cambio doctor y en que se diferencia el implante de glúteo con el muy famoso y reconocido por los últimos años el implante también de grasa a ver el implante de grasa tiene una particularidad muy importante que tiene que tener grasa para transferirla no todo el mundo cuando tiene poco glúteo usualmente son personas que son atléticas y tienen poca grasa usualmente no todas entonces de donde vas a sacar la grasa para colocarla cada cosa es para su público y de ahí es donde vienen estos piratas estos piratas de la televisión estos piratas que son médicos que no son los plásticos así es hay y que lo digo siempre busquen un ciudadano plástico no busquen estos nombres redundantes que tienen 6, 7, 8 sitios a nivel nacional eso no vale entonces que pasa esta gente engaña y coloca biopolímeros eso le iba a preguntar doctor he conocido casos de personas que dicen Dios mío quiero salvarme se puede se ha puesto biopolímeros ustedes le pueden ayudar para mejorar la situación o definitivamente ya queda eso totalmente mal es una cirugía que hay que sacar biopolímeros claro de hecho lo que dicen las redes saben que yo hago siempre y vienen de todas partes del mundo o vienen de Colombia de Venezuela o sea lo puede sacar y poner eso doctor a mi una vez me dijeron no sé si usted que es más experto obviamente más experto ajá bueno me he estudiado digamos que he estudiado más experto decían que que cuando la gente iba y decía creo que me saca es el biopolímero eso más o menos es como sacarle el azúcar a la gaseosa o sea le puede sacar la parte donde está ya necrosada digamos pero no es que tú puedes hacer allá voy a absorber y a sacarlo es imposible o sea ya se queda o se esparce y si si se puede sacar el biopolímero en su totalidad la pregunta es ¿se puede sacar todo o no? todo no se puede definitivamente porque acuérdemos que esto es hecho por gente no médica entonces ¿qué hace? coloca donde sea coloca en el músculo coloca por aquí y uno no puede tocar el músculo cuando haces la cirugía porque vas a dejar a un paciente con una discapacidad un problema un problema al caminar entonces lo que hacemos nosotros es que dependiendo del caso haces una incisión y sacas en bloque o con unas cándulas especiales se puede sacar el biopolímero hasta cierto tamaño pero si es importante tratar de sacarlo lo que más se puede ok el implante del glúteo es exactamente igual que el de la mama hay diferentes centímetros cúbicos opcional quiero este quiero este esto es nuestro si, si es opcional hay diferentes tamaños pero yo no considero que se deben colocar por encima de 300 o sea hay implantes de 400 de los demás pero nuestra figura y con textura latina sabe que es una mujer que mide a 1,85 y aquí no lo hay o lo hay muy poca mejor dicho se podría colocar un implante más grande pero en una mujer baja colocaron implantes de 300 como máximo de hecho a la que les he colocado el máximo que he colocado es 300 están felices o sea todo es acorde al cuerpo que la persona tiene a la contextura a la altura tuve una paciente que operé hace unos meses y después que coloqué implantes me dice todo acorde porque no lo coloca a mi si yo quería implantes yo no colocaba implantes hace un tiempo atrás no colocaste esta gente que superó que era la que se hizo levantamiento del glúteo con grasa están felices pero a veces querían más entonces eso es más implante pero tienes que saber que la medicina evoluciona claro entonces si yo el próximo año y digo ya coloco tal cosa porque no me colocó a mi es una porque evoluciona pero hay que hacerlo en el momento que lo quieres hacer claro tú no puedes estar pensando ah el próximo año va a evolucionar algo me aguanto doctor Levet quisiéramos saber porque como mujeres nosotras somos sumamente vanidosas y siempre queremos vernos mejor también los hombres a esa va mi pregunta ¿qué pasa con los varones? ¿los varones también se pueden poner ese tipo de implantes? toda persona se puede poner implantes de glúteo y ahí viene el tema de si mira en la mujer el cuerpo el cuerpo se adapta más a ciertas cirugías que en el hombre por ejemplo mamas colocar implantes en una mujer es mucho más sencillo que un hombre que no tiene mucha glándula y mucha grasa y es complicado colocarlo entonces yo trato y evito completamente de hacer cirugías femeninas en hombres ojo el glúteo no es algo femenino pero más lo buscan las mujeres es claro ver un hombre digamos no bueno no crean y me quedo impresionado en los últimos años muchos señores que se hacen liposucción las esposas dicen doctor póngale glúteo que se le ha ido el glúteo y les he puesto gracias en los glúteos yo decía que es algo raro porque justamente el hombre sorry doctor pero la mayoría de los hombres no quiero generalizar son más como débiles más flojos eso yo yo no lo voy a hacer no 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 eso ya cambió ese el hombre flojo cambió hace muchos años hoy en día el hombre quiere lucir bien a mi marido le da gris y se pone pullover pero bueno para ser bello hay que ver estrellas y el que quiere ser bello hace todo yo tengo una norma y una frase célebre que ustedes ya la conocen si te duele no me pagas porque hoy en día un paciente tiene que sufrir de dolor el paciente mi cirugía no tiene dolor tengo en la clínica ingresado al paciente fuera del país un abrazo y son testigos no hay dolor y por qué no hay dolor no sabemos que la técnica mejoró no solamente eso la medicación que hay es mucho mejor los cuidados posoperatorios en la clínica son mucho mejores todo evolucionando todo evolucionando todo evolucionando si yo platico hoy casi 10 o 15 años todo evolucionando Isaac tiene una pregunta hablando de los hombres va a sacar la duda por ellos Isaac cuéntame que quiero estar interesado Isaac Isaac yo quería no más por curiosidad porque yo he visto en videos en tiktok hay personas que se ponen ese tipo de implantes y de repente hace un movimiento y se vira y queda como una tapa esa baila primera pregunta segunda eso no es peligroso al momento en el que más aún deportistas que quieren hay unos que son por ejemplo Cristiano Ronaldo que es medio vanidoso y se andan haciendo esto y retoquen por acá si tienen una fuerte caída esa baila no se revienta por si acaso a ver es buena buena es que pensé que me iban a hacer otra pregunta que nadie me la ha hecho que nadie me la ha hecho es que es súper importante como le decía a ver inyección en los glúteos doctor por el sitio de mayor utilización para inyecciones en los glúteos si vas a un sitio nunca más te podrás poner una inyección en glúteos porque está el implante uno dos en deportistas en los cuales casi no buscan este tipo de cirugía porque son personas que tienen una formación atlética y no quieren más alteraciones en más el cuerpo por ejemplo no pero por ejemplo si alguien se cae en los implantes es imposible que se rompa no hay forma de romper un implante de hecho esto aguanta que pase un carro encima y no lo rompe entonces no hay chance no hay chance si hay chance de dañarlo con algo punzante creo que está haciendo Roselén ahorita una inyección no se debe colocar la vida no se altera con ninguna de estas cirugías yo no haría una cirugía que altere la vida de alguien ok por eso no hacía los implantes antes porque eran distinta la forma la conectura distinta no me gustaba no era natural salieron es como los hilos los famosos hilos en cara todos los días yo dejé hacer hilos desde el año 2003 hasta el 2020 más o menos porque no salía el hilo ideal hoy tenemos el hilo ideal y hago porcientos entonces esto es importante el médico debe saber cuando realice un procedimiento cuando no y que esté siempre acorde con tecnología de punta no puede utilizar algo que vaya a causar daño a un paciente como los famosos biopolímeros perfecto además la tecnología siempre va avanzando y posiblemente este implante que estamos tocando maravillados en unos años salga otro todo evoluciona le agradezco a ustedes por ser honesto por haber estado con nosotros y para que la gente entienda que definitivamente tiene que buscar un buen médico para que pueda hacer esos cambios que de repente necesita que de repente quiere pero vaya a lo seguro no ponga en riesgo su salud es importante que vayan de los especialistas y aquí tenemos uno vámonos a la pausa comercial y de seguida venimos con más de nuestro programa 10 y 27 de la mañana y 28 de la mañana y seguimos con mucho más aquí hay noticias de la mañana con muchos temas enriquecedores para usted y para su familia pero hoy quiero hablarles de Avon porque en esta época tan especial nos invita a reflexionar acerca de todo eso que durante el año no dijimos por eso esta navidad dilo con un regalo Avon porque cuentas con el asesoramiento de una representante independiente para ayudarte a elegir entre cientos de productos de ese regalo que es el sentimiento de cariño para el que no existen las palabras dilo con un regalo por supuesto de Avon y los mejores productos para ti y para tu belleza con Avon chicos continuamos con mucho más aquí en nuestro programa con el segmento de ontología ¿qué pasa cuando mis hijos o los niños tienen un poquito de mal aliento? ¿cómo podemos corregirlo? todo eso con nuestra especialista adelante bueno y aquí estamos con la doctora Lissette Sedeño justamente para hablar acerca de estos temas doctora ¿cómo estás? muy buenos días bienvenido a nuestro programa y el tema del mal aliento o la halitosis como se llama ¿puede suceder en los niños desde tan temprana edad? hola buenos días qué lindo estar esta mañana acompañándonos como siempre bueno realmente el tema de la halitosis no tiene edad la podemos tener desde bebés hasta muy adultos así que sí es un tema que también corresponde al cuidado bucal de los niños ¿y cómo identificar específicamente que sea un tema dental? o sea para ir donde un profesional de ontológico porque mucho se ha hablado que a veces por lo que comen que lo que hay los jugos gástricos que quizás tengan problemas con algún órgano no sé soy ignorante en ese tema ¿cómo específicamente saber identificar aquello? correcto bueno primero tenemos que clasificar como lo acabas de decir de qué se trata este tema de halitosis hay enfermedades sistémicas como daños hepáticos daños de rellón problemas gastrointestinales infecciones de garganta infecciones en vías respiratorias que van a provocar halitosis van a provocar mal aliento y hay temas relacionados directamente con los dientes con los restos de comidas con infecciones en encía que también van a desencadenar mal aliento entonces cuando estamos hablando de un tema de halitosis la primera opción que debemos descartar siempre es odontológica porque es la que tiene el mayor número de coincidencia y el mayor número de asertividad cuando se trata de un tema de halitosis ¿y qué lo puede provocar? ¿qué pasa en la boca para que haya esta halitosis en los niños? mira hay alimentos que cuando se quedan en tu boca cuando ya están como restos alimenticios dichos alimentos van a causar un olor muy fuerte y si no los eliminamos a tiempo van a provocar un olor aún más terrible como las proteínas más o menos no, imaginémonos que tenemos vegetales como ajo, cebolla le dice a tu hijo ok, resulta que no llevas el control de ese cepillado mental pasaron dos días tú no te has acercado a su boca y el niño sigue con estos residuos de alimento entonces vas a tener un problema en el presente de halitosis sin embargo todo lo que nosotros consumimos se descompone en la boca y esa descomposición genera bacterias este acúmulo este empaquetamiento de bacterias en boca también va a causar mal aliento y precisamente se empaquetan en lugares donde no los vemos entre la encía y los dientes y como son zonas de difícil acceso se empaquetan por tiempo muy prolongado y esto va a generar mal aliento otro lugar súper importante en el cual se empaquetan muchísimas bacterias es en la lengua la lengua acumula el mayor porcentaje de bacterias más allá de los dientes porque nuestra lengua no tiene una superficie lisa tiene una superficie muy porosa tiene una superficie las papilas gustativas exactamente y las papilas gustativas pues tienen vellosidades cepillárselas hay que cepillar pero tienes que lavarse la lengua claro pero con un cepillo o con un algodón existen dos tipos de herramientas existe el cepillo que usualmente lo utilizamos que no es lo ideal pero disculpen doctora porque a veces yo tengo visitas por ejemplo a mi suegra y escucho en la mañana así ¿qué le pasa? es una cosa terrible eso no está bien eso es un lavado ya de garganta claro pero terrácate no 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 vamos a utilizar hay utensilios como el limpialenguas ok hay un utensil que se llama limpialenguas hay que una cosita como que fuera la ¿cómo se llama? así que tú haces así entonces va a servir para limpiar la lengua tiene agüita agüita por favor para la doctora rápidamente hay que tener agüita hay que tener agüita es el limpialenguas ¿tú has visto eso? claro sí por supuesto que tiene como un hilito dental que es ahí que tú utilizas esta como ¿cómo se llama cuando haces tirado el blanco? esta cuestión resortera eso como una resortera es verdad con eso te vas limpiando la lengua y el limpialenguas puede ser de silicón o puede ser de metal muy bien entonces este artefacto te va a servir para eliminar todos los restos de alimentos ¿cuál es más recomendable? ¿el de metal o de silicón? en niños silicón y en adultos de metal es por la es por la textura y la agresividad así es ¿puedo poner el enjuague y buscar a los niños? realmente el enjuague a menos que esté medicado el enjuague es un elemento sobrevalorable el enjuague es un elemento que no te va a servir de mucha ayuda es como echarte perfume sin bañar pero te quita la halitosis en el caso de los niños por ejemplo por minutos y de ahí vuelve porque está el sarro exactamente porque no has eliminado el factor principal el origen entonces mientras no eliminas el origen claro porque uno si se da cuenta no sé si José Luis lo has percatado cuando los niños se enferman como decía la doctora con gripe con to que si tienen ese como que te hablan y tú dices Dios mío pero casi que respira huele a moco huele a totalmente o sea disculpe que sea tan cruda pero se siente pero automáticamente el niño se cura y se acabó definitivamente huele como a huevo así entonces el tema es que generalmente más bien es por un tema de no limpiarse correctamente hablamos también del intralengua pero el hilo dental en los niños podría ayudar a que no se se reposen digamos estos pedazos de alimento en estos entre dientes por eso le llamamos el empaquetamiento de alimentos esa es la palabra que usted había dicho el alimento se empaqueta se compacta y se introduce en la encía en esa parte que no vemos entre la encía y el diente y precisamente de allí con el hilo dental sacamos los monstruos del almuerzo sacamos un montón de restos alimenticios que van a provocar y producen muy mal aliento entonces elementos principales el cepillado el limpialenguas y el hilo dental si tenemos estos tres en la mano y lógicamente no tenemos daños sistémicos no debemos tener problemas de halitosis si aún con estos cuidados persiste el problema de halitosis entonces debemos ya dirigirnos a otros especialistas pues para poder ver el origen de este malo muchísimas gracias hay totalmente despejado cualquier duda por el tema de halitosis que como dijo la doctora no solamente en adultos ni en viejitos no es que en las viejitas no en todos en todos gracias mi querida doctora por estar abiertas con ustedes gracias muy bien nos vamos a la pausa ya venimos con el chef Beto ya huele ya huele ya venimos muy bien seguimos con más de nuestro programa el mundo está de fiesta disfruta de los descuentos y promociones exclusivas que Diners Club te tiene en restaurantes y comidas rápidas a nivel nacional en los días de los partidos conócelos a través de www.beneficiosdelclub.com.es Diners Club tu mundo sin límites aplican condiciones bueno vamos a seguir con la cocina del día de hoy porque la verdad que huele delicioso por ahí Emi estaba probando un cevichito como va eso Emi cuéntanos aquí estamos con swing pero mira que alguien me asiente Betito con este cevichito que tal está delicioso hasta chiflecito me dio ya todo y vamos a decirlo también como lo hicimos pero más adelante porque hasta que ahora estamos con el arroz que lo vamos a terminar nos concentramos en esto en esta primera parte pusimos en aceite el ajito machacado cebolla colorada pimiento y el tomate en cuadrito perfecto sazonamos sal, pimienta comino y un poquito de hierbita ya tenemos aquí esto miren bien fritalizadito bien refrito bien refrito ok es el momento de las conchas fresquitas con todo con el hueito todo si hasta aquí podríamos decir que tenemos un sudadito de concha ok pero ahí lo ponemos a fuego lento queda buenazo si miren si tiene chicha de jora se la pone un poquito de cerveza se la pone como le dije y si no la obvia ya no hay ningún problema con eso yo tengo por aquí el arroz cocido ya entonces me preguntaban oye porque en la olla siempre va a quedar el fondo tipo cocolón o arroz blanco ya pero entonces no se va a mezclar bien hasta el fondo ok de la otra forma es ponerla en la sartén ya grañadita ok y lo vamos a ir poniendo poco a poco porque tampoco quiero que el arroz quede bailando es decir quiero que quede concentradito ok para que quede negrito y eso mientras estoy aprendiendo estoy comiendo ok listo ahí si sale vamos mezclando vamos mezclando ok ayúdeme a ir mezclando con toda paciencia que quede los jadritos tranquilo chicos que esto va a salir exquisito ahí ya le subí toda la temperatura no se le va a secar no por favor no pero son compañeros siempre va a haber ahí una broma ya tranquila tranquila mueva 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 van a secar lo que quieren porque voy a contar como hice la leche de pantera era pues la leche de pantera saqué todas las conchas reservé los jugos y le puse limón ajito triturado ajá cebollita picada choclito sal un poquito de pimienta y culantro ok y ahí está la hice bien jugosa miren esta leche de pantera está deliciosa no se imagina lo rica que está vamos a dejarla aquí para decorar vamos a comer este arroz con concha con una leche de pantera previa y mira que te alcanzó las conchas para todo claro y quedaron unas para decorar también hasta el ceviche ah y quedaron unas para decorar claro miren miren como va quedando este arroz mojadito y quien dijo que no le va a salir a Emiliana se equivocó para que vea miren como le va quedando para que vea ya tenemos los maduritos están los maduritos también está el aguacate también perfecto a quien le gusta por ejemplo el arroz con concha con salsa de tomate a mi riquísimo yo puedo comer con salsa de tomate con una ensaladita de cebolla con una ensaladita de cebolla una ensaladita de cebolla una tártara también chifle 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 ay si usted supiera todo lo que pasa en un corte comercial dios mío santo dios mío santo pero les voy a contar que noticias de la mañana llegó gracias a Avon que en esta época tan especial nos invita a reflexionar acerca de todo eso que durante el año no dijimos gracias a todos nuestros oficiantes por confiar en noticias de la mañana y escoger por supuesto este programa para ustedes vamos a continuar con más y vamos a hablar acerca del suicidio es que lamentablemente en esta época del año es cuando más sucede ¿por qué? no nos cuenta la especialista con Roselena José Luis e Isaac bueno perfecto estamos aquí con nuestra amiga psicóloga Manny Santos porque vamos a tratar este tema que realmente es lamentable alto índice siempre existen muertes para estas épocas navideñas épocas festivas y muchas personas toman esta decisión que entristece a más de una persona más familiares amigos seres queridos en todo caso bienvenida nuestra amiga psicóloga ayúdenos a despejar un poco más este tema por qué sucede por qué personas deciden quitarse la vida en este tipo de épocas buenos días gracias por estar aquí con ustedes ya estábamos conversando en el centro analizando bueno el tema del suicidio en estas épocas navideñas comúnmente se da en relación a de que las personas se sienten solas muchas veces empieza el momento donde todo el mundo está en la familia empieza las reuniones con todos los amigos y me siento solo no tengo amigos no tengo compañía y empiezo a caer en depresión que es una una enfermedad que me puede llevar a cometer un acto de suicidio otra de las cosas de que tengo idealizaciones de lo que tengo que hacer no he logrado mis metas de este año no he logrado el objetivo que tenía planificado y soy muy exigente conmigo mismo y eso que hace una vez más que caiga en depresión pero algo que la gente no entiende es que te quedas sin trabajo también dentro de eso también o que pierdas a un ser querido eso también o sea si hay ya una situación que antesala el malestar en navidad se puede intensificar y hay que buscar profesional de inmediato ¿verdad? porque la gente yo siempre digo esto doctora la gente piensa cuando va un psicólogo o un psiquiatra la gente dice no es que yo no estoy loco es que esto me va a pasar y eso no es así la gente lo toma muy a la ligera porque antes era como un tabú como que no digas nada espérate y nadie dice nada ahora yo creo que lamentablemente pero afortunadamente mira que es contradictorio se está haciendo un anormal y la gente si está yendo ahora a los psicólogos están yendo pero pasa también de que mucha gente con este temor no quiere ir pero esta fecha si se llena se llena consultorio porque la gente dice si, si necesito para pasarla bien pero luego es me olvido no me olvido no sigo el proceso pero como hacer o sea para las personas que sufren constantemente de depresión y llega precisamente el término del año y uno dice tengo esta edad y no he logrado esto, esto, aquello hay gente que se respira y miras al otro a lo mejor que tiene y que tú no lo tienes hay gente que se reposa que llora que lo expresa que se siente mal y creo que como que libera pero hay otras personas que se reprimen por dentro y no le dicen a nadie se aíslan eso es peor es mejor llorar sí, es terrible de hecho hace poco he hablado con una persona que me decía no, yo tengo que esconder mis emociones es que si yo pongo mis emociones al frente entonces me va a ir súper mal y decía lo contrario porque tus emociones van a suceder sí o sí en el cerebro tenemos un área donde no podemos controlar la segregación de las emociones verdad que está en el sistema límbico es algo automático biológicamente no los podemos controlar entonces los sentimientos si los controlamos entonces ¿qué hacemos ahí? esto no se puede controlar la parte biológica la parte biológica de cuando se activa la emoción las emociones primarias no es un proceso biológico entonces cuando yo las reprimo ¿qué estoy haciendo? estoy anulando aquello que es biológico ¿cómo se propone ejemplos de eso? por ejemplo por ejemplo las emociones primarias son las que comúnmente conocemos y aquellos que me hizo la película Inside Out intensamente que está la alegría la tristeza el enojo el miedo y el disgusto entonces estas son las emociones primarias surgen como una forma de defensa del cuerpo automático y es necesario son importantes para eso están ahí entonces cuando yo no las utilizo se va a un lugar que ahí no las puedo procesar hay personas que uno no detecta que sufre de depresión que sufre de estos malestares de bajoneos por ejemplo uno claro Robin Williams ¿quién iba a imaginarse que él sufría depresión y llegó al punto del suicidio? entonces ¿cómo uno puede detectar a personas que tienen depresión o tendencia a querer quitarse la vida? ¿cómo lo puedo detectar? mira el tema de la depresión hay ciertos rasgos que nos van a ayudar criterios diagnósticos que nos van a ayudar a identificar el malestar pero para el público en general porque tal el público en general no pueda identificar como un profesional en el área de escuterios pero si yo no tengo ganas de salir adelante no tengo ganas de levantarme ya no me quiero arreglar ya no disfruto aquellas cosas que antes disfrutaba ya son botones de alarma para que yo busque automáticamente ya no disfrutas y mira eso porque la gente dice ay mira por ejemplo a nivel internacional mira cómo se mató pero qué bruta lo de los Estados Unidos candidatos a Estados Unidos se lanza afroamericanas se lanza en un edificio vacancísimo en Manhattan con todo lo que tenía y la gente dice no lo puedo creer el Power Ranger el Green Ranger tenía algún problema con la esposa la ex esposa y se lanza y se ahorca el Garibaldi también que entró en una depresión y se mató teniendo todo el peruano ahora hace poco el que se lanzó ¿cuál? Diego Diego Berti Diego Berti que novelas con plata con gente que nos sigue el dinero no hace la felicidad ¿qué pasa con eso? porque la gente dice mira lo tienes tú y se mata qué bruto lo que pasa es que la gente ve una pantalla de la vida esa vida ideal donde tengo amigos donde sonrío donde tengo dinero pero nadie sabe lo que está pasando a nivel interno cuando yo llego en la soledad de mi habitación y me encuentro conmigo mismo y me doy cuenta que sí para el mundo soy mucho pero para mí para lo que yo quiero lo que yo deseo lo que yo sueño lo que yo planeo como visualice mi vida no la tengo y siento una gran desesperanza efectivamente ya hay malestar que viene arrastrándose y que así sale imagínate que aquí el país Ecuador como tal está entre los cinco primeros países de Latinoamérica que padecen con una gran depresión Guayaquil es el más alto en suicidio es como un 24% ¿en serio? más que en Quito altísimo ¿y por qué siempre veo el chiche que del puente de chiche se quiere lanzar y todo quizás allá más viralizado el quito es un 6% y aquí es un 24% 24% doctora y entonces como para concluir porque ya nos están diciendo que tenemos que terminar pero sí es importante que usted dé las sugerencias a los televidentes que están viendo algo pequeño que usted pueda sugerir a alguien que está sufriendo de depresión en este momento y que a lo mejor ha pensado en quitarse la vida y ha dado voces de alerta a los familiares y no se dan cuenta en realidad algo va a pasar que creen que está inventándose para llamar la atención pues el consejo la recomendación a todos los televidentes es de que ustedes puedan buscar la ayuda pertinente tengan acciones de cuidado de su salud es muy importante cuidar nuestra salud hacer ejercicio alimentarnos bien tener buenas relaciones buscar personas de apoyo que nos puedan entender si en mi lugar no me están pudiendo entender entonces voy a buscar a alguien más que nos pueda ayudar que querida madre muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy ahora sí nos vamos a la cocina por favor allá como queda ese plato espectacular chefeto vamos concha vámonos a probar vamos a ponerle también unas conchitas para decorar chicas vamos a ponerle vamos a ponerle barón gracias 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 ¡Gracias!